Circuló en redes sociales un vídeo donde se ve a Carlos Valentín Arevalo Bernal asaltando a una mujer en la colonia Ibu en Aguachapán. Las fuerzas especiales ya lo capturaron. Arevalo Bernal está identificado como un ladrón en los departamentos de Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate. Tiene antecedentes por robo, allanamiento de morada, hurto. Será procesado y condenado por todos los delitos cometidos para que no vuelva a las calles. A esta captura el presidente Nayib Bukele reaccionó diciendo, aún en el país más seguro del hemisferio occidental siempre habrá quienes intenten pasarse de listos. Pero gracias a la efectividad de nuestra policía, estos delitos se resuelven en menos de 24 horas y los criminales son puestos tras las rejas. Con la seguridad de que no quedarán libres a los tres días, como solía suceder antes, en los poquísimos casos que se resolvían. Se dice fácil, pero son muchos los pasos que deben funcionar a la perfección. También en redes sociales denuncian a pareja de supuestos ladrones que opera en paradas del centro de San Salvador. Los internautas esperan los tres doritos después. Por otra parte, Rafael Pérez y Manuel Vázquez. Dos pandilleros del barrio 18, que operaban en Panchimalco, recibieron condena de 15 años de cárcel. El resultado fue una sentencia condenatoria. La dio el Tribunal Quinto contra el crimen organizado de San Salvador, dándoles una pena de 15 años de prisión. No obstante, con la reforma que se dio en esta clase de delitos, ahora podemos también condenar a los imputados ausentes, ya que este caso tiene la peculiaridad de que los imputados eran ausentes, siendo de que el caso es por el delito de extorsión y el año que inicia la investigación es el año 2007. Los imputados son Rafael Antonio Pérez Ramos, alias El Churro o Gordo, y Manuel Vázquez Méndez, alias Manolo. Los pandilleros que operaban en la zona de Panchimalco y nunca fueron capturados. La representación fiscal giró en aquella época las órdenes de captura y también se giró las administrativas y nunca fueron detenidos. Hoy con la reforma, como les repito, sí pudimos realizar la vista pública donde hemos tenido un fallo condenatorio. Le exigían a un empresario de esa zona la extorsión tres veces por semana, le exigían un dólar por cada unidad de transporte que ellos tenían. Ya están las órdenes judiciales y ahora también se han actualizado con esa condena en vista pública.